Y la linda tuchinera es Alexandra Ortiz con mucho amor Lita linda tuchinera, consentida de mi región Como yo quiero tenerla, te llevo en mi corazón Cuando paso por el sendero, cerca de la población Mira que sin ti me muero, si tú no me das tu amor Alcala Pérez y su esposa, Nancy Río, en San Antonio Ya llegó el atardecer, se ven los castos del sol Donde te encuentras mujer, pa' curarme este dolor Por eso compuse estos versos, seguro que los vas a escuchar Para decirte te quiero, que no te puedo olvidar Y esto va para Valeria Rodrera, de San Antonio con mucho sentimiento Yo también soy provinciano y de costumbre ancestral Por eso quiero tenerte en tu ambiente cultural Vivirás llena de vida, llena de satisfacción Pa' que te sientas contenta, lo que quiere mi corazón Me ocupa el tiempo que pasa y que lleva, que pasa sin parar Quiero dibujar tu amor donde nunca se pueda borrar Quiero dibujar tu amor donde nunca se pueda borrar Quiero dibujar tu amor donde nunca se pueda borrar Y este patocito es el que le gusta a Miguel Eduardo Pérez Y este patocito es el que le gusta a Miguel Eduardo Pérez